Un intenso recorrido por algunas comunidades fue que el Ayuntamiento de Guadalupe, que encabeza Julio César Chávez Padilla, llevó las tradicionales posadas navideñas con el fin de retomar la paz y la esperanza entre la ciudadanía durante estas celebraciones. Las comunidades que visitó el personal de logística fueron los rancheros, Ojos de Agua, a donde también acudieron vecinos de Noria de la Soledad, además Lomas de Guadalupe, Casa Blanca, La Luz y San Ignacio, donde las y los niños pudieron disfrutar de presentaciones de payasos recibiendo un bolo y un juguete. Las posadas simbolizan abrir las puertas de nuestro corazón, explicaron los asistentes, así como ustedes ahorita nos abrieron las puertas de su comunidad para que nosotros pudiéramos traerles un momento de alegría. Fue así que entre los asistentes y las autoridades recordaron la importancia de hacer este tipo de actividades entre la población sin olvidar lo trascendente de las tradiciones y lo que éstas representan para la sociedad. Estas actividades fueron coordenadas por la Dirección Municipal de Cultura, del Deporte, así como las Secretarías de Servicios Públicos, Particular, Sindicatura y la Subdirección de Gobierno.